de Sony. ¡Oh! ¡Madre mía, amigos! Ya tenemos confirmados los GameWiz Gold de mes de abril para los usuarios de Xbox 360 y de Xbox One. Recordar, amigos, que gracias a la retrocompatibilidad, si eso que los fanboys de Sony desconocen, los usuarios de Xbox One también se podrán hacer con los títulos de Xbox 360. Y, amigos, esta vez sí estoy bastante contento con los GameWiz Gold y es que ya tocaba que dieran buenos juegos. Y tenemos para Xbox One Project Cars 2. Y la verdad es que este título está muy, pero que muy guapo. La verdad es que es un videojuego en el cual, pues, ahora tenemos muchos más vehículos a la hora de escoger. Tenemos aviones, tenemos barcas, tenemos los coches y es un videojuego en el cual merece bastante la pena. Y es un videojuego, pues, triple A muy bueno, que la verdad es que ya hacía falta que Microsoft diera un título de estas características para los usuarios de GameWiz Gold. Luego, por otra parte, también los usuarios de Xbox One vamos a tener el Nikes y el Nikes Dogs, ¿vale? Estos dos videojuegos indie, que son dos videojuegos también que están bastante bien. Por otra parte, vamos a tener el Fabre Anniversary, que podemos decir de este título, pues, que fue uno de los mejores exclusivos que tuvo Xbox 360. Estoy deseando ver un Fabre de nueva generación, ya que, pues, se le echa en falta, ¿no? Que hagan una continuación de esta grandísima saga. Es un videojuego del cual me imagino que muchos de los usuarios de Xbox 360 ya lo habrán jugado, pero recordad que esta es la versión Anniversary y es una versión mejorada. Y por otra parte, también, para los usuarios de Xbox 360 tendremos Toybox, que es un videojuego, ¿vale? Que no os dejéis engañar por su temática infantil, ya que es un videojuego bastante divertido, ¿vale? Es un juego de conducción arcade y está muy, pero que muy guapo y es un videojuego muy, pero que muy entretenido. ¿Las fechas de lanzamientos? Pues, fácil. Desde el 1 de abril hasta el día 30 vamos a poder descargar Project Cars 2. Luego, desde el 1 de abril hasta el 15 de abril vamos a poder descargar Fabre Anniversary. Y luego, para la segunda quincena de mes, hasta la segunda quincena del siguiente mes, tendremos para descargar Nikes y Nikes Dogs. Y por último, tendremos desde el día 16 de abril hasta el 30 de abril Toybox. Y la verdad, amigos, que como digo, desde mi punto de vista, en esta ocasión estoy bastante contento con los títulos que dan para los Game With Gold. Sin ninguna duda, para mí, desde este orden los pondría así, ¿vale? Obviamente, primero pondría el Project Cars 2 de Xbox One, muy de seguido por Fabre. Luego pondría Toybox y luego ya por último pondría el Nikes y el Nikes Dogs. Sinceramente, la verdad es que estoy bastante contento con los títulos del Game With Gold, ya que por fin Microsoft ha dado un título triple A a los usuarios de Xbox One, que la verdad hacía bastante falta, ¿vale? O sea, hacía bastante falta, ya que en los últimos meses, en este sentido, ¿vale? En los títulos del Game With Gold, pues había bajado bastante el nivel. Y a vosotros, amigos, ¿qué os parecen los títulos del Game With Gold de mes de abril para los usuarios tanto de Xbox One como de Xbox 360? Dejadme en los comentarios. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo, reventad el botón de like y compartid el vídeo para que todos los jugadores de Xbox entren de esta noticia. Y la verdad, espero que en el siguiente mes continúe con la senda de los buenos títulos del Game With Gold. Y hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós.